¿Cómo identificamos algunos problemas que pueda tener nuestro adenium? Problemas de tipo no crece, no se desarrolla, no da flores, no da hojas, se caen las hojas, se caen los botones florales, se estanca, no veo crecimiento, las hojas están arrugadas. Todo esto puede tener distintos motivos, puede ser falta de nutrientes, puede ser falta de sol, incluso cuando hay algunas ramas alargadas y que caen, puede ser alguna enfermedad que no es una plaga externa, que más bien es una enfermedad, pueden ser un gusano minador, pueden ser escamas, se habla mucho de nematodos, pero no siempre son nematodos, así que cuidado, los nematodos tienen su presencia también en las raíces y luego desenterramos y no vemos nada, y pues simplemente son escamas o algún gusano que está dentro. A veces tenemos que utilizar algún insecticida sistémico, no un insecticida que vaya en el exterior, porque pues es para plagas de exterior, hay que saber qué comprar, cosas así. Hay que investigar, hay que informarnos antes de actuar. Solemos mucho ver, sobre todo en redes sociales, en muchos grupos que he visto de Facebook, que vemos que hay hojas arrugadas, hojas que no se desarrollan, hojas que caen, hojas que no crecen, hojas que pierden su pigmentación verde, fertiliza, fertiliza, fertiliza. Se me hace algo agresivo e irresponsable de mencionar. Creo que antes de, deberíamos preguntarnos, a ver, ¿tengo las condiciones adecuadas para que mi planta desarrolle su máximo potencial? Si no, debemos pasar lista y evaluar. Una vez que saquemos la conclusión, entonces ya podemos decir, ah, bueno, entonces, si tengo buen suelo, si tengo buen sol, si el riego es suficiente, si no estoy en invierno, ¿verdad? Porque en invierno pasan cosas también. Si no hay lluvias, manchas amarillas, todo esto, si está todo en orden, bien, entonces, pues quizás, ah, si tengo buen sistema de raíces, porque a veces nuestra tierra está muy apretada y no tenemos buen sistema de raíces. Si la planta es joven, si la planta es muy vieja, si la planta ha estado mal suelo, si apenas la cambiaste una semana y quiero ver resultados rápidos, todo esto hay que evaluarlo. Lo que te he venido dejando en cada video que he subido hasta ahora, poco a poco han sido cosas desde los cuidados básicos, hasta algunos cuidados de plaga, algunos cuidados de riego, algunos cuidados bajo la lluvia. Si tú sacas un poco de cada uno de esos videos, ya tienes la respuesta a por qué tu planta no se desarrolla. Mira, si ya ves que todo eso está bien, entonces sí puedes decir, voy a abonar, y después, ¿sabes qué no funcionó? Un mes, mes y medio, voy a fertilizar. Trata de utilizar cosas naturales, infórmate bien antes de usar algún producto químico, por favor. Y si compras algún producto químico, lee las instrucciones. Tú, tú, no vayas a preguntar a un grupo de redes sociales cómo se usa y dejes de ir responsable la imagen ahí, te vayas corriendo a esperar a que te resuelvan el problema. Por favor, lee. Porque así aprendes y no tienes que estar, yo sé que esto puede molestar a muchas personas, pero no importa. Mira, así aprendes y ya sabes qué decisiones tomar, incluso en cuanto a otro tipo, a otras especies de plantas. Vamos a analizar esta que está aquí, que por cierto tiene una floración muy bonita. Hay gente por ahí que dice colores bases para injertos. Es un tema de que no me quiero meter. El otro día discutía con una persona que me quiso comprar unas plantas. Si supieran que son colores originales, no bases. Todos esos multipétalos que ven son híbridos, que han ido sacando. Y tarde o temprano vamos a perder muchos de estos colores bases. Pero bueno, de eso hablaremos después. Bases, perdón. Estos colores originales. Y solamente hay cinco familias de adenio novesum reconocidas, a pesar de todos los híbridos que saquen y que te vendan carísimos en los viveros. Pero bueno, eso es para otro día. Ok, ¿qué le pasa a esta planta de aquí? Pues a simple vista tiene su floración. Muy bonito. Parece incluso que por aquí puede venir una vaina. No estoy muy seguro. De hecho, a ver, ¿dónde te muestro? Por acá. Por acá habían... ¿Dónde está? Aquí. Aquí cayó, se cayó un tronquito que tenía cuatro vainas. Una locura. Cuatro vainas. Está dando flores. Muy bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Es un adenium que ya tiene algunos años. Pero primero, tiene un buen tamaño de maceta. Está expuesto el caudex. Se nota que estuvo deshidratado. Te voy a contar un poco la historia de esta planta. Hay que saber los antecedentes. Estuvo en tierra negra hasta acá. De hecho, podemos ver la marca del color. Estuvo en pura tierra negra hasta acá. Aquí corté una raíz que estaba así. Durante casi tres años, cuatro. Desde que nació, creo. Estuvo en tierra negra. Una maceta muy alta. El caudex se deforma. Se desarrolla hacia abajo. Las raíces también. Y bueno, lo expuse hace casi cinco meses. Esto es pura tierra de hojas. ¿Ok? Drena bien. Drena bien. Tú riegas y sale el agua. Ahorita está bajo lluvia. Drena bien. ¿Qué pasa? Las hojas están pequeñas, arrugadas, enroscadas. Lo primero que debemos de ver cuando... Ah, mira, viene otra vaina. Qué locura. Bueno, te voy a explicar algo de esta vaina. Lo más seguro es que se caiga. Se cayeron las otras. Esta se va a caer porque la planta la noto débil. Ah, mira. No puede ser, ¿eh? Wow. No me he dado cuenta de esto. Es que yo no vivo aquí. ¿Dónde está esta planta? No puede ser. Me estoy dando cuenta de eso ahorita apenas. Bueno. Hay vainas que probablemente se caigan. Y a ver. Bueno, volviendo a lo de las hojas. Primero hay que revisar que no haya plaga. Que no haya pulgones, cochinilla algodonosa. Que no haya algún ácaro como la araña roja. Si está libre de plagas, perfecto. Si veo que hay falta pigmentación en las hojas. No, no tengo una planta variegada para nada. Entonces, bueno, puedo tener otro problema. Puede ser que falten nutrientes. El suelo está bien. Tiene cinco o seis meses. Tenía buenos nutrientes, pero nunca aboné. Ahí tenemos un punto. Nunca se abonó. Simplemente se cambió de suelo de una tierra negra fea, vieja, a una tierra de hojas. Entonces, la planta ha desarrollado un poco más. No daba flores. Ahora tiene buena floración. Bien. ¿Qué sigue? Veo que no se desarrollan bien las hojas. Tengo un problema a resolver. Muchas hojas. Muchas hojas. No se desarrollan. Esto es por las lluvias. Esto no nos espantemos. Ahora, otra cosa. También hay que ver los tallos siempre. Los troncos. Aquí yo puedo ver que esto no es normal. Hay mucha gente que dice nematodos. No, a ver, los nematodos yo tendría que revisar raíces y ver que, pues, si está bien. Otra cosa es ver que haya buen sistema de raíces. No había buen sistema de raíces porque la tierra era negra. Ahora ya deben estarse desarrollando más. De hecho, aquí se ven. Aquí se ve cómo salen las raíces secundarias. No la voy a desenterrar porque hay señales de que hay buen sistema de raíces. De hecho, la voy a rellenar un día de estos con más sustrato. Hay buen sistema de raíces. No veo necesario desenterrarla. Si tú tienes dudas, desentierrala, por favor. ¿Ok? No hay deshidratación. Está lloviendo. Le hace bien el agua de lluvia. Ya hay buen sistema de raíces. Entonces, debería estarse desarrollando mejor. No hay nematodos porque yo acabo de revisar hace unas semanas. Entonces, esto de aquí son escamas o un gusano minador. No lo sé. No puedo saberlo. Tengo dos opciones. Usar algún insecticida sistémico o yo veo que esto ya tiene más de un mes y no se ha extendido. Si yo veo que se extiende, yo en lo personal, esto es selección personal, compro un insecticida sistémico y lo aplico. Leo el instructivo. Si no, te voy a decir lo que hago. Con un cuchillo raspo esto. Y es lo que voy a hacer un día de estos. Ahorita hay lluvias y como no vivo aquí, no voy a estar al pendiente de ella. Entonces, no lo voy a hacer. Pero simplemente raspar, cicatrizar, el mismo proceso de cuando hay pudrición o cuando haces un corte o una pudra, cicatrizas, dejas escondido de la humedad o de que le vaya a entrar agua de lluvia. Y ya después que esté seco, ya lo pasas de nuevo al sol. Sí, o sea, estas cositas hay que cortarlas. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer? Tomar una decisión ante esta planta. Soluciones. Bien, ya tengo que tiene buen suelo. Tengo que tiene buen sol. Tengo que hay que cortar estas cositas de aquí. Otra cosa que yo podría hacer sería hacer una poda hasta acá. Estimula la ramificación y abono con humus de lombrizo o guano de murciélago. Algo un poquito más natural, ¿ok? Todavía no voy a fertilizar. Voy a abonar primero un mes o dos y ya puedo fertilizar con algo natural también. Ahí puedes hacer tu búsqueda en Google, en YouTube, lo que sea. Fertilizantes naturales, pero toma en cuenta que hay que leer antes de aplicarlo. Ya si quieres utiliza algo químico que compres. Mira, aquí viene otra vaina. No me había dado cuenta de esto. Pero bueno, esa ya será tu decisión en cuanto a los fertilizantes. Esto también hay que cortarlo. Si yo veo que aquí no hay nada, incluso puedo podar esta rama. No se ve muy sana. Se ve con marcas de que hay algo aquí dentro. Bueno, otra cosa. Tiene muchas vainas. Una, dos, tres, cuatro y las que se me estén escondiendo por ahí y la que viene por acá. Tiene mucha energía a usar y hay falta de nutrientes. Hay que abonar. Si yo veo que tiene buena tierra y todo esto, entonces la planta me dice, ¿sabes qué? Me faltan nutrientes. Hay que abonar. Esto también es una clara falta de nutrientes. Y ahora, si tiene vainas, necesita nutrientes. No fertilizar a lo loco. Nutrientes. Vamos a abonar. Primero vamos a abonar. Tiene muy bonita floración. Me encanta. Tomemos una decisión en cuanto a esta planta. Lo que voy a hacer va a ser abonar con un poco de humus de lombriz. Voy a rellenar un poco más de sustrato y voy a aplicar un poco de humus de lombriz. Voy a esperar a ver cómo se desarrollan estas vainas, tomando en cuenta que ya, ya hacían falta nutrientes y la planta no está del todo sana. Además, tomo en cuenta que hay que raspar esto de aquí, que puede ser algún gusanito o alguna enfermedad. Hay que rasparlo y eso le quita también un poco de su estado de salud en plenitud. Entonces, tengo que estar consciente que al ser muchas vainas, algunas van a caer porque la planta no está al 100%. No lo dicen estas hojas arrugadas. Abonar, revisar, estar monitoreando, estar consciente de que algunas vainas pueden caer. Es mucha energía la que va a utilizar para todas esas vainas y la planta está un poco pobre, tanto en nutrientes como en salud. Conclusión. Ya revisé. No fue necesario desenterrar raíces porque yo ya sé que hay buenas raíces, pero en tu caso puede que tengas que hacerlo. Desentieras, revisas, vuelves a sembrar. Ya sabes que generas un estrés y hay que pasar a sombra uno o dos días nada más para que el sol no te las deshidrate. Si provocas una herida, cicatrizar y todo este rollo, ya tienes aquí en el canal cómo cicatrizar una herida, que no le caiga agua de lluvia, para evitar la pudrición a toda costa. Si vas a raspar también, ya sabes, cicatrizar como si fuera el proceso de pudrición o de algún corte y todo eso. Yo ya evalué que las raíces están bien. Ya evalué que tengo que cortar eso. Ya evalué que tengo que nutrir un poco más, sobre todo porque vienen vainas. Tome en cuenta que es temporada de lluvias. Puede ser que algunas vainas les entre agua o algo así. O a veces solo se desarrolla un cuernito de los dos, falta de nutrientes. Se viene el invierno. No tengo un invierno muy frío. Si tú lo tienes, puede que tengas algún problema ahí, que la vaina no se desarrolle bien, ya me pasó o que incluso se caiga. Esto es de apreciación. Lo que quiero que saques con este pequeño video de conclusión es lo siguiente. Dejemos de ir a preguntar, oye, tengo hojas arrugadas, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacernos las preguntas correctas. ¿Tengo el entorno adecuado para que mi planta esté plena y fuerte? Si no, paso lista. Sustrato, sol, riego, un suelo que drene bien, buen sistema de raíces. ¿Te das cuenta? Ese es el resumen de este pequeño video. Esta planta nos lo dice, nos está hablando, dice, faltan nutrientes aquí, algo no está bien, tengo una enfermedad acá, tengo algo interno, y a pesar de eso es tan maravillosa la naturaleza que me está dando vainas. Entonces, pues, tengo que tomar acción en esto, ¿no? Bueno, saca lo que te sirva de este video, y si es bueno, pues, si quieres, si le sirve a alguien más, compártelo, si gustas. Si alguno de los consejos que te he dicho en los videos te es útil, o hay alguna manera en la que quieras aportar algo al canal, ahí al lado del botón de compartir, hay un botón que dice gracias, con un corazón, bueno, puedes donar ahí si quieres, si no, no pasa nada. Lo que hago es, más que nada, quiero dejar de responder preguntas directas, y quiero que te hagas tú las preguntas y tú las respondas. Quiero que algún día digas, ¿sabes qué? Ya no te necesito, ya aprendí lo necesario, ahí nos vemos, hasta nunca, y bueno, ya tú tomes tu propio criterio. ¿Por qué? Porque he visto mucho en redes sociales, sobre todo, que hay personas que van y se meten en algún grupo buscando responder sus dudas, y es que es del diario que están, y ahora esto, y ahora qué hago, y ahora qué sigue, de qué sirve lo que te están enseñando. Y hay personas de buena fe, no hablo de mí, no hablo de mí, hay otras personas de muy buena fe y de muy buenos conocimientos, ya personas grandes, con experiencia, y muchos años de experiencia con este tipo de plantas, me imagino, que te enseñan cosas, y luego no ven esas cosas, no ven los videos, no ven, no leen lo que ponen ahí, es resuélveme, respóndeme, ¿qué sigue? Dejemos a un lado esto, por favor, tomemos en cuenta que nos estamos perjudicando, y nos estamos haciendo perezosos en lo que es la jardinería, seamos conscientes de eso, y pues bueno, aprendamos. Saca lo que te sirva de este video, lo que no, pues bueno, lo siento, si a lo mejor a ti se perdió tu tiempo, si te sirvió, si crees que le puede servir a alguien para que evalúe un poco el ecosistema de una planta, todas las plantas van a tener algo diferente, revisa lo que te dije, lo que te acabo de decir es básico, revisa y saca tus conclusiones, si eso te sirve, compártelo, y pues bueno, nos vemos la próxima, que disfrutes de la jardinería, me despido con esta preciosidad de acá, nos vemos la próxima.